Vino Alvear, si se quiere, quieres si quiere, ahora a mí me siactos. No, yo sé por nada. ¿Querías que digas? Si lo decís, lo decís luego. Decir por dónde que yo te sigo. Bueno, gente, con esta linda de pasar cuando estamos así en el feriado, ¿no, gente? Por todas partes. Para ver amigos también del otro lado. Dentro de todo, no estamos saliendo cuando la gente está llegando. Entonces, hasta podría ser peor. Entonces, estamos saliendo con suerte, ¿no? Que estamos conseguiendo hacer todo direitito. Bueno, ahora ya vamos a salir aquí de la boca. Esto que está aquí del lado derecho, este río, él lleva el nombre de Riachuelo. Es un pequeño río que desemboca en nuestro río de la Prata. En esta parte, este sector, es donde el Riachuelo como desemboca es la parte más larga del río. Por eso va a ser reconocido como el bairro de la boca, porque es la boca del río. Aquí, por la derecha, hay dos puentes. La primera, que es la puente antigua, que es como de corazón. Y aquí la segunda, que está con coche laranja, es la puente que es justamente para poder salir de la ciudad. Este Riachuelo está marcando la divisa. De río para aquí, estamos en el Distrito Federal. De río para allá, ingresamos en el Estado de Buenos Aires. Estamos justo en la frontera entre capital y Estado. La diferencia es que nosotros tenemos... Creo que en Brasil no es igual, no sé. Aquí tenemos nuestro país, Argentina, que está dividido en 24 provincias. A gente llama, ¿no? Provincias, Estados. Cada provincia como una ciudad capital, ¿no? Normal. Uno de los 24 estados, una de las 24 provincias, es la provincia de Buenos Aires, que tiene como capital una ciudad que se llama La Plata. Pronto, fin de historia. Buenos Aires, capital La Plata. Ahora, dentro del Estado de Buenos Aires es donde nosotros estamos. Nosotros somos Distrito Federal. Eso significa que somos la capital del país. Por eso aquí tenemos la Casa Rosada, porque es donde mora nuestro presidente, ¿no? Es donde está trabajando. Aquí, al lado derecha, da para ver esta boca del río, esta puerta más larga, que ya desembocaría en el río de la Plata. Si navegarmos por el río de la Plata, del otro lado, llegamos en Uruguay. Aquí, no en esta viaje, porque para la primera vez hay muchas cosas para hacer aquí, pero para la próxima vez, da para ir y volver al mismo día hasta Uruguay. Podemos ir para Montevideo, que es la capital. Ahí demoramos 2 horas y 50 minutos de viaje. Cuatro horas de navío hasta allá. Y si no tenemos una ciudad menor que se llama Colonia, ahí demoramos solo una hora. Y aquí en la parte de la izquierda sería un tipo de favela que nos tenemos aquí, ¿no? Como hablamos, una de las partes más pobres. Si por acaso que está queriendo aportar, ¿no? Por su cuenta, que no tiempo libre puede volver con calma para volver a un estadio de fútbol o para esa rúa Caminito. Aquí lo importante es siempre durante el día, hasta...